Hola, hola mi linda gente, muy buenas tardes, vamos con un nuevo contenido. Aquí me encuentro con mi hija, la Minicoco, pues estamos en la espera de que este día, aquí les va a contar Minicoco que este día como que tiene ya la salida. Hugo, tira esta, cuénteme Minicoco. Así es, primero un saludo a todos los escritores del canal de mi madrecita, Blanquita, la Coco y Max. Gracias por el apoyo y el cariño y el aprecio que ustedes le tienen a ella, de corazón, se los agradezco muchísimo. Pues la razón por la que mi madre está aquí conmigo, porque ella también ha estado pendiente, ella ha estado preguntándome qué es sabido del caso de ellos y pues como yo explicaba, que hay cosas que se respetan, que son cosas más personales, pero gracias a Dios este día se habló a mi persona, comunicándome que él ya está en libertad y que si pudiera hacer el favor de traerle ahí una mudada para que se pudiera cambiar y pues aquí estamos presentes y mi mamá me dijo, te voy a acompañar hija, te voy a acompañar ya que él está en libertad y pues aquí estamos a la espera. Así es pues, yo aquí pues la estoy acompañando y como ella explicó, la verdad que han estado pendientes de sus alimentos, pues yo solo vine un día y de mí nació también pagar dos platitos y tuve críticas allí, un comentario que me dijeron que lo que se hace, que no lo sepa, lo que se hace con la mano derecha, que no lo sepa la izquierda, pero a veces se dice porque si no se dice, dicen que uno no ayuda. Eso es lo que ha pasado, que hay personas, no todo, pero hay personas que buscan saber, hay personas que empiezan a criticar y uno se siente mal en ese sentido, pero miren, yo he llegado a un punto que en esto de la plataforma de YouTube así va a ser, o sea, usted va a recibir críticas buenas, críticas malas, comentarios buenos, comentarios malos y pues, bueno, verdad, así está la cosa, entonces nosotros a veces no hacemos videos por lo mismo, por respeto a las personas y a veces se tiene que hacer por lo mismo, verdad, para aclarar, pero no es que vamos a estar todos los días indagando lo mismo, pero aquí estamos presentes y bendiciones para todas esas personas que hacen mal los comentarios, pues créanme que nosotros agarramos lo constructivo y a veces cuando nos dicen cosas así, es cuando de parte de arriba, verdad, es cuando más nos bendice Dios a uno. Bueno, pues ya escucharon las palabras de mi hija, porque quién más es la que puede explicarles, verdad, porque yo podría decirles, yo podría decirles, hoy sale, ya salió Hugo, gracias a Dios, esa es una gran noticia, muy buena, muy buena noticia, que este día pues ya le hablaron, como dijo mi hija, ya le hablaron a ella, ya está libre, hoy sale, estamos en la espera, a ver si él nos da unas palabritas cuando salga y si no, pues vamos a respetar también, la decisión de él, así es que muy linda gente, espero que apoyen el video de mi hija y el mío también, así es que aquí les llevamos la información, lo que tanto esperaban saber, de ahí quedamos pendientes con el caso de Erick, que no se sabe, va a Minicoco, no se sabe todavía, no se sabe de Erick, queda ahí, claro, no se sabe si también va a salir en libertad, o va a seguir el proceso, esperamos que también ella salga allí, esperamos y si no, pues ahí vamos a estar pendientes de Erick, y hemos estado pendientes de ella, y a ambos se les ha pagado comida, aquí ando los recibo, no tengo por qué estar dando mucha explicación, de ver de uno, aquí los ando en físico y se los vamos a mostrar a ella. Así es, así es que, bueno pues, quedamos en continuación cuando él salga de su lugarcito, espero que estén pendientes. Bueno, pues nos habíamos quedado en continuación pendiente, verdad, de la noticia buena, de que tenemos de Hugo y de Eta que hoy sale, pero nos vamos a quedar hasta aquí en este video, porque la verdad que aquí no se puede enfocar en ningún lugar para poder grabar, ni mucho menos cuando él vaya a salir, y también no se sabe si él va a querer dar saludos, palabritas, no se sabe, porque él bien, acordémonos que viene de estar 15 días encerradito, se hace sentir mal psicológicamente, entonces es de respetar también, verdad, no vamos a poderlo ver, pero ya le llevamos la buena noticia. Así es que, si más adelante él da un saludito para que lo vean, ahí lo van a ver, pero por el momento no se puede. Así es que lo importante aquí es que él ya salió, y esperamos que él salga con bien y se sienta bien cuando ya esté acá afuera. Así es que espero que les guste este video, mi linda gente, dejen sus like, compartan, y gracias por apoyarme, gracias por apoyar a mi hija, a la minicopo también, como ya les explicó en el video, y gracias por querer a mi hija y por ese apoyo lindo que le dan. Bendiciones, abrazo fuerte de parte de Coquito, y nos vemos en el próximo video.